Hola amigos, bienvenidos a una prueba más, en esta ocasión estamos probando el Infiniti Q50 en su versión híbrida mi nombre es Alonso Maldonado y bueno, Infiniti es una de las marcas que más creció el año pasado en el segmento general y como segmento premium es la que más creció y todo gracias al Q50, este Q50 Hybrid representa el 40% de las ventas del modelo lo cual pues llama bastante la atención porque es la versión más cara, vamos a conocer un poco sus características y su modo de manejo, acompáñenos bueno, ya estamos a bordo de nuestro Infiniti Q50 Hybrid o híbrido y vamos a comenzar platicando un poco sobre el interior los interiores de Infiniti como ya lo he mencionado en alguna otra ocasión están muy bien cuidados tenemos muy buenos materiales y en el caso del Q50 que es el sedán más vendido de la marca en los últimos años y no nada más en México sino en todo el mundo, incluso ha recibido galardones en Asia como el vehículo ejecutivo del año además de otra serie de premios, pues bueno, no sería en balde si no tuviéramos unos interiores de muy buena calidad me gustan mucho las costuras, tenemos costuras en color blanco que hacen juego con el color externo de la carrocería y tenemos dos pantallas centrales, una donde podemos ver el GPS y alguna información del vehículo y otra donde tenemos los controles de audio, tenemos tres botones, uno para audio, uno que dice home y uno para el clima a pesar de que tenemos botones físicos para el clima al lado de la pantalla inferior se podría decir podemos también controlarlo a través de esta misma modo touch y nos da imagen pues ya saben el asiento, cómo se está manejando el clima y todo eso, tenemos espacio suficiente para cinco personas los pasajeros detrás van mejor cuatro porque el túnel de transmisión es un poco intrusivo es un sedán con tracción trasera, entonces bueno, por lo mismo tenemos una plaza aquí en medio un poco reducida en espacio para los pies, pero si vamos cuatro van bastante bien van con bastante comodidad, la piel es de muy buena calidad, todos los ensambles, casi no hay ruidos y la verdad es que te sientes en un coche extremadamente sólido y muy bien hecho los espacios para guardar cosas, pues tenemos la guantera normal, dos pequeños portavasos aquí una consola central y pequeños espacios para guardar cosas en las puertas recordemos que no se trata de un vehículo diseñado para cargar y viajar con la familia y todo es un vehículo más personal, ejecutivo, que busca brindar prestaciones, comodidad, lujo, sensaciones de manejo y mucha representatividad, en el término exterior la verdad es que es un sedán muy llamativo los faros delanteros tienen una especie de forma como de ojos y la iluminación LED ayuda mucho a resaltar esta imagen, se ven la verdad como si ponen una mirada muy agresiva es eso, con una mirada y no cualquier auto lo logra y la parrilla, bueno, pues es el diseño más nuevo de Infiniti que es una parrilla con un pequeño tono como color titanio o algo así y la verdad es que se ve muy bien tenemos unas líneas de carácter a los costados que le dan una sensación de musculatura y bueno, la parte trasera tal vez es la más normal por así decirlo pues no tiene formas tan rebuscadas como las laterales o como el frente no por esto quiere decir que se ve mal, al contrario simplemente le da una terminación al vehículo con bastante armonía los rines en esta versión de Hybrid tienen una combinación de tonos en titanio y una un poco más oscura que la verdad es que hace que se ve muy bien y las llantas son de un perfil muy bajo la verdad es que en un principio creí que va a ser un poco duro el andar por esta característica de las llantas pero incluso se siente que absorbe mejor algunos baches que algunos sedanes no de tan alta gama y con unas llantas más normales, eso habla de un muy buen trabajo en la suspensión y bueno, en el término de manejo, pues esta versión Hybrid, por ejemplo ahorita está funcionando en modo eléctrico no está revolucionando, el vehículo está en modo totalmente eléctrico tenemos una pantalla central en el tablero que nos indica el flujo de energía de un lado tenemos un diagrama del motor y otro de la reserva de batería en el medio está el coche y te va diciendo cuál de los dos está mandando energía al vehículo o si incluso el vehículo cuando tú dejas de acelerar empieza a mandar energía a la batería por ejemplo ahorita estamos avanzando y voy en modo totalmente eléctrico no estoy consumiendo gasolina y te va apareciendo de dónde viene la energía y hacia dónde se transmite eso pues bueno, la verdad es que vuelve el manejo muy divertido porque empiezas a querer jugar con el flujo de energías tal cual y bueno, es una de las principales características de esta versión híbrida del Q50 que por cierto representa casi el 40% o un poco más del 40% de las ventas del Q50 en México algo que ha sorprendido a la marca pues también es la versión más costosa y no esperaban tan buena respuesta para esta versión pero pues qué bueno que así lo es porque aparte no nada más, mucha gente pensamos que las versiones híbridas están destinadas a economizar combustible y sí, definitivamente lo hacen porque como ahorita vieron arranqué en modo totalmente eléctrico pero también te ayudan a hacer esto al entrar en funcionamiento los dos motores y mandar energía a las ruedas traseras al mismo tiempo pues las aceleraciones son, como pudieron ver, son bastante efectivas en muy pocos coches he sentido una aceleración tan fuerte en combinación tenemos 360 caballos de potencia transmitidos a las ruedas traseras y bueno, recordemos que si bien el motor ahora convencional tiene que revolucionar tenemos toda la potencia del motor eléctrico que no tiene que revolucionar por lo tanto pues la patada o el empuje inicial es bastante contundente esto sirve mucho para la ciudad por ejemplo en rebases o también en carretera porque no tienes si tú vas a una velocidad de 80, 100 kilómetros por hora y necesitas hacer un rebase puedes hacerlo con la total seguridad de que los tiempos van a ser mínimos y con mucho mayor seguridad y hablando de manejo en carretera tuvimos oportunidad de manejar este Q50 en un pequeño viaje a un lugar que se encuentra a unos 70, 80 kilómetros de la ciudad de Guadalajara y la verdad es que el desempeño fue muy bueno contamos con mucha lluvia en todo el camino y nunca tuvimos la sensación de inseguridad ni mucho menos el sedan se comportó con bastante soltura las curvas las agarró de una manera increíble no parece que está hecho para manejarse en curvas eso es algo que se agradece mucho y que su competencia sobre todo los alemanes hace mucha referencia a esto al manejo en curvas, en carretera y bueno el Q50 le puede seguir el ritmo o incluso superar a cualquiera de sus rivales alemanes y pues bueno esto es bastante agradable en un sedán que tiene un precio mayor a los 500 mil pesos, 600 mil pesos tenemos todo el lujo tenemos un manejo increíble y sobre todo algo de representatividad sabes que no mucha gente tiene vehículos de estos esto si es algo de lo que se busca cuando se paga este precio entonces tenemos un vehículo muy exclusivo que se maneja bien que en ciudades se maneja muy bien que te ayuda mucho a economizar y hay algo muy interesante en el tema de seguridad Infiniti cuenta con o bueno este sedan está equipado con lo que Infiniti denomina Safety Shield que lo que hace es que a través de una serie de sensores alrededor del coche y bueno un botón realmente está activado pero dormido se podría decir solo entra en casos como muy de emergencia por así decirlo pero si tu oprimes un botón en el volante nuestro volante tiene una serie de botones para controlar control crucero adaptativo audio, etc. y activamos el Safety Shield tenemos un pequeño vehículo en la pantalla central con una vista aérea que se rodea de un escudo por así decirlo en tono verde y lo que hace es que está monitoreando como tenemos los sensores en espejos y también alrededor del coche el frente y atrás tenemos el radar por ejemplo ahorita el coche detecta o está detectando el vehículo delante de mí y me aparece una imagen de que ya lo detectó si este vehículo frenara y yo no hiciera nada el coche se detendría por sí solo y por ejemplo me estoy acercando no hice nada y el auto automáticamente disminuyó la velocidad pues bueno amigos esta fue la prueba del Infiniti Q50 Hybrid mi nombre es Alonso Maldonado recuerden seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram como arroba interautomotriz así como darle click a nuestro canal de YouTube y suscribir nuestro sitio web es www.interauto.com.mx entren todos los días ahí hay noticias nuevas así como las pruebas de todos los vehículos que aquí les presentamos